Tenemos la presencia de Rafael Díaz Juan Bos, ex-regidor en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y candidato a esa posición por el partido Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD. Y es también miembro de la dirección central del partido que lidera Leónel Fernández. ¿Es así? Así es. Dirección central y dirección también municipal y todas esas cosas. Pero dirección central es como, es más grande, ¿no? Sí, es la posición cismera luego de la dirección política de nuestro partido. Y acá fungimos como secretario de organización de la dirección municipal de San Francisco de Macorís. Como siempre, es un privilegio participar en su programa, no solamente por la gran cantidad de público que le sigue, sino también porque usted hace la pregunta que verdaderamente el pueblo quiere y merece escuchar de la vida cotidiana, tanto política como de la sociedad de San Francisco de Macorís. Y aquí estamos, como siempre, dándole la cara de manera responsable a nuestro pueblo. Bueno, usted anda en las calles visitando los barrios de esta ciudad, buscando la gente, los votos. Rafael, ¿cómo ves, aunque faltan unos tres meses para las elecciones de febrero, pero cómo tú ves la cosa entre Álex Díaz, el candidato del PRM, y Karilín Chávez, la candidata de la alianza rescate de red. De repente, vamos a ver. De repente, hasta asustado esto. ¿Cómo asustado? Porque primera vez que participo en unas elecciones que prácticamente, y lo hemos analizado, aunque hemos edificado por qué es razonamiento de la reacción del pueblo de San Francisco de Macorís ante la candidatura de Karilín Chávez y la de la gran alianza, donde nosotros somos parte de ella como candidato a regidor, no nos sorprende porque hemos analizado la situación que se vive en San Francisco de Macorís y el pueblo le está dando a César lo que de César, porque necesariamente ya el candidato que representa al gobierno, ya electo por ellos, no tiene nada que ofrecerle a este pueblo porque ya lo fue. Sin embargo, la vivencia, los precedentes que se inauguraron en ese ayuntamiento municipal no quieren volverlo a vivir el pueblo de San Francisco de Macorís. Y esa es la razón que da de que nosotros prácticamente no nos estamos descuidando, no nos llevamos de que Karilín está muy adelante en las encuestas, sino que estamos trabajando día a día. Ahora mismo vengo yo de varios compromisos, entre ellos la reunión de la coordinación del Partido Fuerza del Pueblo, estructurando sus estrategias y organizándose en término electoral para nosotros exhibir el próximo 18 de febrero y en mayo también la contundencia y la fortaleza y cómo le responde la sociedad a Leonel Fernández y al Partido Fuerza del Pueblo. Pero evidentemente habrá un cambio y marcará un precedente en la historia. Sería la primera mujer con el respaldo del pueblo y de la gran alianza que se ha orquestado para devolverle a San Francisco de Macorís la esperanza de tener un ayuntamiento que debe distribuir con equidad los recursos que han llegado. Fíjate que nosotros hemos identificado miles de millones, miles, estamos hablando de miles de millones de pesos en dos gestiones que ha manejado el PRM acá en San Francisco de Macorís y nadie nos puede exhibir donde hay una obra de desarrollo social para este pueblo. Entonces nosotros tenemos que identificar, incluso el Estado Dominicano le ha ayudado porque le ha depositado recursos, le ha depositado, no se sabe cuántos son, tenemos edificados que son 25 millones de manera extraordinaria, más sin embargo cuando entremos ahí le vamos a decir, esto fue lo que se ha recibido, esto fue lo que se ha manejado y entonces vamos a reclamar porque San Francisco de Macorís no tiene obras como se lo merece. ¿Qué obra, entiendes tú, se debe desarrollar por parte del gobierno municipal, el gobierno local para el desarrollo? Todo el que viene a San Francisco de Macorís utiliza una calle mayormente que es la que atraviesa de norte a sur nuestra ciudad que es la Castillo y llegando al parque usted encuentra troneras, cráteres y eso me da vergüenza ajena porque es mi pueblo y de mi pueblo es que hablan. ¿Cómo es posible que en el mismo cálculo urbano usted va a encontrar con responsabilidades que le corresponde a la gente porque es un simple bacheo? No le corresponde a faltar, obviamente, pero sí bacheo a la calle, entonces ¿dónde está el presupuesto que se le ha debido aplicar para nosotros exhibir una de las ciudades que necesariamente se ha catapultado por los hombres y mujeres que vivimos en ella como una de las más pujantes? Sin embargo, nuestros funcionarios no le han dado la particularidad y el respeto que se merece la ciudad de San Francisco de Macorís. Pero si no vamos a los barrios están todos abandonados. Aquí tenemos cercano a la ciudad barrios que no tienen acera, que no tienen contener, que no tienen servicios sanitarios, que no tienen agua y usted dirá, bueno, pero eso es Inapa, pero ¿qué cuesta una tubería de media? Instalarla en un pueblo donde todos somos seres humanos y donde no hay agua las cosas es bastante difícil. Por eso nosotros entendemos que aparte de eso también estuvimos visitando parques específicamente infantiles que son prerrogativas, son propiedades. Perdón, esos parques, la construcción de esos parques infantiles con juego y esas cosas lo instauró Miki Pantaleón. Independientemente, el síndico o alcalde que sea, que hay que felicitar esa idea porque aquí no hay... Oye, perdón, Miki fue síndico 94 o 98 y dijo una impronta. Y están las obras ahí, las funerarias, el matadero, los parques, pero continúan. Y estuvimos visitando estos parques que deberían ser como un pulmón para nosotros llevar a nuestros niños a compartir, a pasarnos una tarde, más sin embargo están todos destruidos y nosotros les decimos, ¿por qué? Si es una responsabilidad y son recursos ínfimos que se pudieran invertir para que nuestros niños se sientan felices y alegres. Están todos desbaratados, solamente hay que salir. Si nos vamos a los cementerios, no hay una evidencia de que ni siquiera nuestros seres queridos. Y nosotros que vamos para allá, pues todos vamos a morir un día. Más sin embargo, no nos sentimos dignos de que nos lleven a un cementerio que no tiene una reglamentación, que no tiene una orientación, que no está higienizado y son responsabilidades del ayuntamiento municipal. Por eso nosotros hemos identificado algunos factores, algunos elementos que necesariamente hay que evidenciar y dárselo al pueblo para que sepa, porque el pueblo ya no sabe mucho cuáles son las responsabilidades directas del ayuntamiento municipal. Nosotros tenemos un tránsito que está totalmente colapsado, entonces tenemos que sentarnos, la alcaldesa, la DGC, universidades, empresarios, porque hay que ponerle un costo a San Francisco de Macorís en el crecimiento desproporcionado en términos vehiculares. ¿Por qué? Porque ya usted no puede en el casco urbano estacionarse. O tiene que pagar, hacerle una mella a su presupuesto familiar, tiene que pagar grandes cantidades de dinero para parqueos privados, porque entonces nosotros no hemos regulado la particularidad. Y bueno, eso fue un debate recientemente entre los dos alcaldes. ¿Cuál había aprobado más edificaciones en el casco urbano sin su debido parqueo? Recuerde usted el debate que hubo entre ellos. Y no puede ser, porque eso es lo que nos lleva a vergüenza, porque en una sociedad allá y en pleno desarrollo, y no solamente eso, sino también con la tecnología que se maneja en todo el mundo, San Francisco de Macorís no tiene ese desenvolvimiento vehicular ni peatonal que verdaderamente merecemos. Tenemos que trabajar en esa parte porque somos prácticamente un embudo. Y necesariamente cuando vamos a la 12, cuando salimos a la 8, cuando vamos a la 5 o a la 6 para nuestra casa, totalmente vivimos un infierno en San Francisco de Macorís. Y no puede ser, porque esto es una ciudad que necesariamente solamente hay que aplicar lo que es parte del desarrollo. Si usted corta por los maestros, por los ríos y abajo, ¿qué le cuesta al ayuntamiento hacer un puentecito y salimos todos al estadio, salimos todos a los supermercados, salimos a la salida? Solamente hay que pensar en que el pueblo no da la... O sea, había alternativas para desahogar. Claro que sí, porque somos un embudo. Solamente tenemos... No la avenida Antonio Guzmán colapsó, definitivamente. Y como no esperamos de este gobierno que vamos a tener circunvalación por muchos años, entonces tenemos... ¿Cómo que no por están trabajando? ¿A dónde? Hoy no, venía a circunvalación. El gramazo. Bueno. Yo estuve por ahí porque yo no puedo venir a los medios de comunicación a hablar lo que no es. Eso está el gramazo. Otra vez la capa vegetal que se había cortado, otra vez ha vuelto a florecer en esa área. ¿Por qué? Porque ha sido un gobierno que le ha mentido a este pueblo. Y conjuntamente con ellos, las autoridades municipales que no han dado pie con bola y el referente más claro de eso es que la gente te dice donde quiera que quiere un cambio, pero no quiere un cambio para que vuelva lo peor. ¿Qué es lo peor? Arrogancia, prepotencia, el maltrato a los ciudadanos. Hay que reconocer que la pasada gestión que encabeza el hoy alcalde tuvo su luz, tuvo su cosa positiva. Ahora, usted tiene que gobernar necesariamente a donde el pueblo que votó por usted se identifica, su idiosincrasia, investigar cuál es su modo operandi para usted aplicar leyes sin lacerar no solamente la economía, sino también hasta la parte física, porque aquí hemos visto alcaldes trancando gente, metiendo gente presa. Oye, ese no es el rol de un alcalde cayéndole a traiteanos. Para eso es una dirección de migración. Un alcalde está para reglamentar, para regularizar y para gestionar algunas obras de carácter municipal que conlleven el desarrollo de una ciudad como nos lo merecemos nosotros. Bueno, tú dices que la gente quiere un cambio de acuerdo a lo que tú estás expresando. Un verdadero cambio. Bueno, ok, pero sin embargo, tú hablas de un cambio de gobierno, ¿no? Nacional y local. Los resultados de la encuesta Galo, publicados ayer, muestran lo contrario. Nosotros estamos contentos con esa encuesta. ¿Cómo? ¿55% para Binader? Todo el mundo sabe. 27, Lionel, y 13, Abel. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. ¿Tan abajo? Perdón. O sea, si las elecciones fueran hoy, ¿Abinader gana en primera vuelta, según la encuesta Galo? Si tu enemigo político te da un posicionamiento más o menos, siéntete contento. ¿Por qué decimos esto, Marco, amigos televidentes? Hace un tiempo, ¿a quién pertenecía ese encuestador, esa firma encuestadora? Pertenecía a los corripios. Fue adquirida por una persona que tiene bastantes vinculaciones, es dueño de RSS Media. Antonio Espallá. Exactamente. Vinculaciones directas con el gobierno dominicano y con la vicepresidenta de la República. Entonces, para nadie es un secreto que si ellos mismos hacen la encuesta, maña, fuera, que sus candidatos, que andan... O sea, ¿tú no crees en esa firma encuestadora? Yo no. El pueblo dejó de creer en la Galo, que era el estándar de medición que tenía la República Dominicana en tiempo pasado. Pero vamos a ver, porque ellos están jugándosela y todo por y todo. Porque si esa firma encuestadora no da el trate con los resultados que quiere hacerle creer al pueblo, que se ha evidenciado... Recuerda que una encuesta es una fotografía del momento, estamos en noviembre. ¿Qué falta para mayo? Faltan seis meses. Pero ahí anda el mismo Hipólito Mejía, que en una época decía que las encuestas son beneficios a quien la pagan. Y se dirigía directamente al actual presidente, cuando ellos convertían de manera interna. Y le hacía referencia al señor Abinadé, que la encuesta la gana quien la paga. Entonces, está evidenciando necesariamente que hay una situación... Porque cuando una encuestadora te dice que más de un 65% de la sociedad está llevándoselo quien lo trajo, no te puede evidenciar entonces que el candidato que represente el de gobierno esté entonces en una posición positiva, en una posición cimera. Necesariamente es tan discordante. O sea, tú dices que, por ejemplo, que la situación económica de la gente, ¿verdad? Un 65%. Debe ir en consonancia con las simpatías políticas. Y como la misma encuestadora le pregunta a usted, ¿cómo está la situación? Usted dice que es mala. Entonces, vuelve y le pregunta, ¿y el gobierno cómo está? Bien. Entonces, no va a dar ninguna... Bueno, pero... No. Tú sabes que aquí la idiosincrasia de la gente es que tú le preguntas, ¿cómo está la cosa? No, mala. La gente siempre dice que la cosa está mala. ¿O no? Y van a decir entonces que su verduco está bien. No, verduco, no. Pero lo más importante... Entonces, ¿qué va a pasar en febrero y mayo, según tú? Mira, hoy, hoy, todo apunta, en mayo, todo apunta a que evidentemente habría una segunda vuelta. Con un crecimiento imparable de Leónel Fernández, cada día sube. Después que pasaron las elecciones del año 2020, Leónel Fernández no ha dejado de crecer. Todo el tiempo sube. Mientras tanto, el candidato que representa el gobierno, lo que hace es que va bajando. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de ser el presidente en primera vuelta? Leónel Fernández, que es el que va creciendo. Y si hipotéticamente no se da que Leónel Fernández sea el presidente, entonces... No, Leónel, espérate, Rafael. No me vengo a meter. ¿Cómo que Leónel en primera vuelta? ¿A dónde? Lo digo porque es el único candidato que va en ascenso. ¿Y el que más tasa de rechazo tiene? Es que va de la mano. Va de la mano. Pero el candidato que más va en ascenso es Leónel Fernández. Fíjate que Abinadez va bajando. Entonces, si se dan situaciones como la que están pasando, el error de la situación de la frontera, la crisis económica, los errores en todas las instituciones, salud pública es un colapso, agricultura. Entonces, eso va en desmedro del candidato del gobierno. ¿Qué podría pasar? Que lo único que tiene posibilidad entonces, de acuerdo a algunos fenómenos que se den, de que Leónel Fernández vaya en primera vuelta. No se va en primera vuelta. Hay que reconocer que la mayoría de los peledeístas, que es el partido que nos sigue en las encuestas, están identificados desde ya que Leónel Fernández es el líder indiscutible de la oposición. Muy bien. Bueno. Para que estemos claros. ¿Cómo es? Para que estemos claros. Dígalo duro, porque lo dijo como entre los dientes. Para que estemos claros. Y aquí está prácticamente todo definido ya. Habrá un precedente histórico. ¿Aquí en Macorís? Sí, tendremos por primera vez una mujer como el candidato, electa por el pueblo, y le acompañaremos a esa sala capitulada para nosotros. Bueno, si usted es candidato ahí, vamos a ver. Y atención, porque aquí los temas son de momento, a conveniencia de quien lo dice, la urbanización Prado no se queda solamente en las elecciones. Nosotros pisando ahí, vamos a edificar todo porque, oígame, usted va a construir una casita. Usted va a indagar sobre eso. Claro. Sobre eso y otras cosas. A usted le cobran, usted va a hacer una casita y le cobran cientos de miles de impuestos. Entonces aquí una urbanización completa por 73 mil pesos. Explíqueme usted. ¿En qué cabeza? Ese y otros casos, porque hay que edificar, como se le exigían a pasadas autoridades, ¿dónde están los recursos del ayuntamiento? Aquí hay que decir, ¿dónde están los miles de millones de pesos que se han manejado en esta gestión? Y nosotros nos comprometemos con eso. Rafael, pronto nos veremos otra vez aquí. Votando tres. ¿Tres a dónde? En la casilla. Ah, de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Usted va a más... No, pero deja eso para cuando usted más acerque. Pues está bien. Está bien. Feliz noche. Bueno, gracias a usted. Gracias, Rafael Díaz, Juan Bosch, candidato regidor de la Fuerza del Pueblo aquí en San Francisco de Macorís. Gracias. Gracias.